Número 74-E-2015, la directora de educación primaria resuelve aceptar el padrinado del licenciado Manuel Belgrano Lastra a la escuela número 444, Jujuy, abanderado de la patria de esta ciudad por los motivos expuestos a consideración. Hágase llegar al licenciado Manuel Belgrano Lastra el agradecimiento de las autoridades educativas por tan noble gesto. Comuníquese y pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa Supervisión General Supervisora Sonar, cumpliendo archivos. Gracias. 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 Gracias.